¡Que comience la función! Hola a todos detectives, yo soy Shinichi Kudo, más conocido en Latinoamérica como Bobby Jackson. La verdad siempre prevalece, y el asesino eres tú. Hola, soy el detective Conan. Muchas gracias por seguir mis aventuras durante tantos años. Les mando un gran saludo a todos mis fans, y recuerden, la verdad siempre prevalece. Detective Conan es una popular serie de anime que lleva emitiéndose desde 1996 en Japón, con más de 1100 episodios y contando. Esta serie es tan famosa en el país del sol naciente, que su popularidad es solo comparable a la de series como Dragon Ball, Pokémon o One Piece, las cuales tuvieron un excelente doblaje en Latinoamérica. Lamentablemente, Detective Conan no corrió con la misma suerte, al menos no en un primer momento. Es hora de sumergirnos en uno de los doblajes más caóticos de toda la historia, que a pesar de todos sus errores, nosotros recordamos con mucho cariño y nostalgia. ¡Empecemos por el principio! La historia del doblaje latino de Detective Conan. Parte 1. Los Ángeles, California. La serie fue estrenada en Japón un 6 de enero de 1996, convirtiéndose rápidamente en un éxito de audiencia, por lo que su productora, TMS Entertainment, decidió exportar Detective Conan fuera de Japón. Curiosamente, el doblaje latinoamericano fue el primero en realizarse en todo el mundo, comenzando a fines de 1997, para luego ser estrenado a principios de 1998. Por desgracia, este primer estreno no tuvo mucho éxito en México, ya que solo transmitieron algunos episodios por TV Azteca, para luego sacar la serie del aire. Lo mismo sucedió en Panamá, Perú y Colombia. En Chile corrió mejor suerte, siendo estrenada primero por La Red en 1998, y luego por Chilevisión en mayo del año 2000, cosechando un gran éxito, al punto en que se emitió la tanda casi completa de episodios doblados hasta ese momento. Se había doblado hasta el episodio 77, con varias reemisiones en los años posteriores. Bobby Jackson tenía un sueño, ser... El mejor detective de todo el mundo. Pero un experimento lo ha transformado. Usaremos este veneno que descubrió nuestra organización. ¿Qué pasó? Me cogí. ¿Cómo te llamo? Me llamo Conan Blassey. Ahora, Bobby Jackson es... El detective Conan. Quien junto a ti resolverá los más difíciles casos policiales. Súmate al nuevo éxito de Chilevisión. El detective Conan. Desde este lunes 22 de mayo, Chilevisión lo tiene. También se estrenó por el canal de Cable Etcetera TV, repitiéndose el éxito de audiencia que estaba teniendo en televisión abierta. Esto impulsó a TMS a continuar con el resto de la serie, doblando la segunda tanda en el año 2001, que abarcaba desde el episodio 78 hasta el episodio 123, siendo Chile el único país de Latinoamérica en emitir esta tanda en el 2006 por Chilevisión. En Argentina también tuvo bastante éxito durante su emisión en el canal Magic Kids, aunque solo se transmitió la primera tanda. Si bien el doblaje contó con un sobresaliente elenco protagónico y buenas voces en general, lamentablemente existieron muchos errores de traducción y edición, de los que hablaremos a continuación. Por políticas de aquella época de la productora japonesa, TMS Entertainment se ordenó al estudio de doblaje alterar todos los nombres originales de los personajes, cambiándolos por nombres latinos, debido a que el anime aún no estaba tan arraigado en nuestra cultura en aquella época. Esta orden aplicó para todo el continente americano, por lo que en el doblaje estadounidense también se cambiaron la gran mayoría de los nombres originales de los personajes. De esta forma, Conan Edogawa pasó a llamarse Conan Blassie en nuestro territorio, Shinichi Kudo pasó a llamarse Bobby Jackson, Ran Moury pasó a llamarse Claudia Guzmán, y Kogoro Moury pasó a llamarse Carlos Guzmán, entre muchos otros personajes. Curiosamente, esta orden se impuso únicamente para América, por lo que en todos los doblajes de la serie Hechos en el resto del mundo, se utilizaron los nombres originales japoneses de los personajes. El doblaje latinoamericano de Detective Conan se realizó en el estudio Point 360 en Los Ángeles, California, bajo la dirección de Rocío Gallegos, y traducción de Rocío Robledo en un primer momento, aunque luego tendría distintos directores y traductores. A nuestro juicio, el elenco protagónico está muy bien escogido, y cada voz calza perfectamente con la personalidad de cada uno de los personajes. Mención honorífica para Marcela Bordes, que supo cómo imprimirle a Conan una voz de niño sabelotodo, o cómo olvidar la chistosa voz del gran detective Carlos Guzmán, o la actriz que daba vida a Claudia Guzmán, que podía imprimirle un aire tierno y dulce, pero también un tono valiente y enérgico si la escena lo requería. ¿Ah? ¿Y por qué no puede ser ella la culpable? ¿Acaso no tiene cerebro? Escucha y aprende. La señorita Castillo y la señorita Torres entraron a ascensores diferentes al mismo tiempo. Cuando el ascensor llegó al octavo piso, se abrió la puerta y apuñalaron a la señorita Torres. Mientras tanto, la señorita Castillo estaba en el piso 15, y no hay ascensor que se detenga en el octavo piso, entonces, ¿cómo pudo haber matado a la señorita Torres? Eso no la libera por completo, ¿sí? ¡Uy! ¡Los niños no deben intervenir en trabajos profesionales! ¡Papá, no tenías que haberlo golpeado! ¡Ay, es que es más terco que una mula! ¡Ay, me rindo este viejo tío, no ayuda en nada, me voy! El principal problema de este doblaje fue justamente el cambio de nombres, ya que era una serie que en cada episodio presentaba nuevos personajes, por lo que si no eras extremadamente cuidadoso, podías llegar a provocar un desmadre en la continuidad, que fue lo que ocurrió en este caso. Un ejemplo del enorme desastre provocado por el cambio de nombres es el de Heiji Hattori, que apareció por primera vez en el episodio 48 con el nombre de Alfredo Adame, y luego en el episodio 50 fue mencionado en un flashback como Alfredo Gutiérrez. Mi nombre es Alfredo Adame, y soy detective estudiante al igual que Luis Jackson. Alfredo Gutiérrez se apareció y me dio a beber un licor. Pero en su siguiente aparición, en los episodios 57 y 58, titulados El asesino fanático, el personaje fue renombrado como Héctor Garza. ¿Están hablando de Bobby Jackson? ¿Qué? ¿Héctor Garza? Para luego pasar a llamarse Nano Díaz en el episodio 77, y Marcos en el episodio 78. Hola Jackson, ¿cómo has estado últimamente? ¿Usted es Nano Díaz? ¿Viste Jackson? ¡Ay, ay, ay, no! Oye, ¿quién eres tú? Se trata de mí. En su siguiente aparición, en el episodio 117, fue nombrado como Alex, y milagrosamente en su última aparición, en el episodio 118, fue renombrado nuevamente como Alfredo. Hola, ¿quién es usted y qué quiere? Escuchame, tarado, no me hagas repetir lo que ya dije, apresurate a llamar a la policía. Alex, ¿cómo estás? Habla el inspector Vera, muchacho. Hey, Alfredo, ya estoy aquí. Vaya, hasta que llegas. Todo esto nos hace pensar que existieron múltiples traductores dentro de la serie que no tenían comunicación entre sí, provocando este enorme desastre, que además sucedió con muchos otros personajes. Por si fuera poco, no se doblaron los epílogos que venían después del ending, siendo estos una parte fundamental para la resolución de muchos episodios, por lo que sencillamente varios casos quedaron incompletos y sin explicación. Es decir, por una enorme negligencia del estudio, se cortaron muchas escenas importantes que eran parte de la trama principal, y que tendrían que haberse doblado obligatoriamente, las cuales venían inmediatamente después del ending de cada episodio. Y para rematar el asunto, no se tradujeron los prólogos del opening, que eran diferentes en cada capítulo, y en su lugar se utilizó la misma narración genérica para todos los episodios, que eran diferentes en cada capítulo. Tampoco se respetaron las canciones originales, ya que solo el primer opening de Detective Conan fue doblado al español, con una letra inventada, mientras que en el resto de openings se siguió utilizando el audio doblado del primero, pero con el video que correspondía a los siguientes openings, quedando muy antinatural, ya que los tiempos eran muy distintos. Por otro lado, ningún ending fue doblado, dejándose todos en karaoke. Otro problema fue la pequeña cantidad de actores de Los Ángeles en comparación con México, por lo que muchas voces secundarias se repetían una y otra vez, ya que cada nuevo caso presentaba nuevos personajes, sin mencionar que todos los personajes sufrieron cambios de voces en algún momento, a veces de forma temporal y otras de forma permanente. Milagrosa y afortunadamente, la única voz que se mantuvo intacta a lo largo de los 123 episodios fue la de Conan. También hubo varios errores de mezcla, donde los episodios 4, 5 y 6 se escuchan con las voces japonesas de fondo, algo que nunca se corrigió. Incluso una escena del episodio 21 se escucha completamente en japonés durante 20 segundos, lo que tampoco se corrigió. Este mismo error de mezcla ocurrió con el especial de Kaito Kid en el episodio 76, con la diferencia de que en esta ocasión sí se corrigió posteriormente, por lo que existen dos doblajes distintos para este especial, uno donde se escuchan las voces japonesas de fondo y otro totalmente corregido. La versión corregida fue hecha más adelante, por lo que se tradujo de nuevo todo el especial, y además algunas voces también son distintas. Hoy presentamos el gato nocturno. Hoy presentamos Conan vs Kid Misterioso. Si bien no justificamos todos estos errores, lo cierto es que existe una explicación. En aquella época, la carga de trabajo de los actores, traductores y directores del estudio era gigantesca, y se doblaban muchísimas series al mismo tiempo. Según palabras del actor de doblaje Rubén Trujillo, en Los Ángeles se doblaban las series por dos diferentes directores en un mismo día, haciendo dos turnos, pero a veces incluso se llegaban a trabajar tres turnos en un solo día, lo que provocaba que ciertos nombres dichos erróneamente en la mañana no fueran los mismos que en la tarde, donde el criterio del segundo director sí eligió correctamente cierto nombre o viceversa. En otras palabras, era muy difícil organizarse entre tantos directores para una sola serie. Y aunque es responsabilidad de la empresa entregar un producto de calidad, ante la prisa de entregar el material doblado cuanto antes, podían cometerse errores que tal vez no fueran captados por el cliente, que muchas veces no hablaba español, pero sí por los fans de cada serie, que merecen un producto de primera calidad. Por supuesto, no se justifican tales errores, Pero esa fue la razón, una enorme carga de trabajo en el estudio, junto con la presión del cliente de terminar y entregar el doblaje lo antes posible. ¡Una receta perfecta para el desastre! ¡Uff! Muchas cosas malas, ¿verdad? Pues bien, ahora viene la parte más irónica del asunto. A pesar de todos los errores que mencionamos anteriormente, el doblaje era bastante disfrutable, ya que contaba con un elenco principal muy bien escogido y con vasta experiencia en el mundo del doblaje, por lo que la serie gozó de un gran éxito en países como Argentina y Chile, especialmente en este último. Por otro lado, el doblaje se realizó completamente desde la versión original japonesa, por lo que no existe ningún tipo de censura ni corte en el metraje, más allá de algunos pocos diálogos suavizados. ¿Este chico? ¡Qué mona es! ¡Sus pechos! Pero, este niño... ¡Es un encanto! ¡Al fin! Las actuaciones en general son buenísimas y las voces calzan muy bien con cada personaje. Sin embargo, esto no fue suficiente para que la serie despegara. De hecho, los episodios 77 y 78 fueron los peores doblados, por tratarse de las partes 1 y 2 del mismo caso. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que TMS Entertainment tuvo la fantástica idea de enviar la primera tanda a doblar justo hasta el episodio 77, por lo que la parte 2, es decir, el episodio 78, se dobló muchos años después, cuando fue enviada la segunda tanda del doblaje. Esto significa que los mismos personajes secundarios que aparecen en las partes 1 y 2 tienen nombres y voces diferentes, ya que fueron episodios doblados con años de diferencia. Lo mismo sucedió en España con el doblaje al castellano, donde para colmo se cambió el estudio de doblaje a partir de la segunda tanda, por lo que todas las voces de los personajes son distintas en la parte 2, y la traducción también es distinta. Estábamos en la fiesta de cumpleaños del presidente del grupo empresarial Nagato, cuando de repente oímos mucho ruido en la habitación de abajo y salimos todos al balcón. Y ahí vimos de repente a Gideomi Nagato con un cuchillo en la boca. Afortunadamente, esto se corrigió redoblando la parte 1 con el nuevo elenco, para mantener consistencia y coherencia entre ambos episodios, algo que lamentablemente no sucedió en Latinoamérica. De repente nos dimos cuenta de que había un hombre muerto, y después apareció otro muerto más, no lo podía creer. Otra curiosidad que ocurrió justamente en el episodio 78, es que fue el único capítulo de todo el doblaje latino en tener su epílogo completamente doblado, siendo recuperado por el autor de este video desde la transmisión por el canal Live TV, hecha en Chile durante el 2009, siendo algo completamente inédito. El episodio 123 fue el último de aquella segunda tanda, siendo doblado a fines del 2001, y a partir de ese momento, TMS Entertainment dejaría abandonado el doblaje de la serie en Latinoamérica por muchísimos años. En la actualidad, el estudio Point 360 de Los Ángeles sigue activo y realizando doblajes, al igual que muchos de los actores y actrices que participaron en Detective Conan, incluyendo la propia Marcela Bordes, pero lo cierto es que los siguientes episodios de la serie fueron doblados en otro lugar. Increíblemente, nuestro jefe chulo tuvo la oportunidad de conocer a la mismísima Marcela Bordes en un viaje a Los Ángeles, con quien ya mantenía una amistad por Facebook desde hace muchos años, donde ella muy amablemente se ofreció a darle un tour por los principales sitios turísticos de la ciudad, y además, sabiendo de su fanatismo por Detective Conan, lo llevó a conocer el estudio donde se dobló la serie. Querida Marcelita, desde aquí te enviamos todo nuestro cariño por ser lo máximo. Tuvieron que pasar 13 largos años para que finalmente se retomara el doblaje de la serie, esta vez en otro país, con un nuevo elenco y manteniendo los nombres originales de los personajes. ¡Pero esa es otra historia! ¿Y a ti qué te pareció el primer doblaje de Detective Conan hecho en Los Ángeles? ¿Conoces alguna otra curiosidad que no haya sido mencionada en este video? ¡Déjanos tu opinión en la caja de comentarios! ¡Cuídense mucho amigos! ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto!